Estamos haciendo las tortillas de Barney en este lugar Vean que pinches perejones nos están creando Esas van gratis porque es promoción nomas por el día de hoy Como está de moda todos los rosas de Barbie y todo eso Pues bueno, hoy vamos a convertir unas tortillas en tortillas de Barbie ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien fácil Simplemente compramos unos colorantes rosas y se los vamos a echar a una máquina de tortillas A ver si no nos regañan el... nos cuenta Hasta aquí te voy a poner la masa Pues primero que nada necesitas el maíz Vamos a ver si aquí mismo te podemos echar el colorante mientras haces el molino Vamos a ver Lo destapas Lo agarras aquí Este es un blanco Es un blanco que se ve, es cal Para que no pierdes que está muy grueso Lo agarras Ahora lo metes un poquito Estás muy agitada Bien agitado, bien agitado, bien agitado, bien agitado Y como es gel, hay que agitarlo muy bien Parece rojo, pero no, no es rojo Bueno Aquí dice rosa Ya saben cómo es la mercadoteccia en estos días Vean nada más cómo quedó, pero necesitamos que se revuelva con otra Aquí tenemos, le vamos a echar el otro franquito Vamos a ver si no nos pasamos de lanza Aquí le vamos a echar Aquí A quien no saben quién está haciendo las barbitortillas Le echamos un chingo de colorante Va a funcionar, va a funcionar Mientras no lleguen los dueños Ojalá y no lleguen Música 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 Estamos intentando que se revuelvan bien las tortillas Para que salgan las tortillas bien rositas Así que vamos a ver Ya casi, ya casi Tenemos las tortillas de Barbie oficialmente Música Música No manches, me quedan bien bonitas Música 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 Sí, están aquí todos los robos en estos días, así que por eso estamos viendo las tortillas de Parque. Y para la gente que dice, ah, le echaron colorante, que el colorante hace daño. Que sabe que todas las cosas que nos comemos en estos pinches días tienen colorante todo. Hasta el agua le ponen colorante transparente para que se vea así. No manches, están bien chidas las tortillas. No, es un colorante vegetal comestible, la verdad no altera el sabor, solo el color. No altera, en absoluto el sabor, solo el color. Que bonita. ¿Han escuchado? El dicho. Que te dicen que eres un bueno para nada. Pues nosotros somos buenos para todos. Nuestro primer cliente de tortillas rosas. Ere. Echise una. Buenas tardes, me da medio kilo de Barbie. Esas pinches tortillas van a ser un éxito, vean. Nada más, todos quieren tortillas rosas. Gracias. Ahora sí, vamos a lavar todo, antes de que llegue el dueño, no vaya a ser que nos tuerza aquí, haciendo las tortillas de Barbie. Apúrale, Roxy, que va a llegar el pinche dueño y nos la va a dejar caer. Y ya que sí. Que no se vea ni un rastro de los rosas. Hay que lavar todo, hay que lavar todo. Que no quede muestra por qué no queremos que el día de mañana salgan tortillas manchadas de rosa. Lo dejaste bien limpio, lo dejaste bien limpio. Como yo me baño, mira. A ver. Ay, cabrón. Ya nada más espero que estas tortillas rosas no den chorrillo como las palomitas. No, las palomitas rosas, sí. Tal vez no me recupero. Ah, tal vez me doli poquillo, pero ya estamos saliendo de eso. No, la verdad no hacen daño porque el colorante es un colorante vegetal comestible. O sea, no pasa nada. Las de Barbie, las palomitas, no sé qué les echaron, pero son buena purga. Que les haga falta por ahí evacuar un poquillo. Sin quince una cajita y lo avientan tanto, todo, todo. Como hacer pipí pero por atrás. Las pinches tortillas van a hacer un éxito. Camina. Nada más. Oh, qué tortillas. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Lucha mi salsa buena, abre la ventana. Lucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana.